Si me nadas, cuando no me das Solo me das vuelta a la cara Ayer no más, tu sol me entusiasmaba No llorabas por mí, no llorabas por nada Dejaste que el dolor te cumpliera la piel Ojalá no sea tarde para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reír Sencillo, como me gusta verte reír Me encantaría que el dolor te cumpliera la piel Ojalá no sea tarde para volver a nacer Para poder levantarte reír Para poder levantarte reír Me encantaría que estuvieras dormida Me encantaría que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reír Como me gusta 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 verte reír Me encantaría volver a verte reír Como me gusta verte reír Como me gusta verte reír Como me gusta verte reír No sé si escuchar O quizás ya no sirve de nada ¿Qué tal que estuvieras no olvidar? ¿Qué tal que estuvieras no olvidar? Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría